¿Qué onda pinches locos? Aquí están hoy, vlog de hoy Hola amigos, estoy feliz, extasiado más que nada porque estoy... ¿Con quién estoy? Con la señorita Pau de Reza Pau de Reza, está en mi canal, no me lo creo Ya estoy bonito El mejor día, me veo algo azul pero... Te ves bien, te ves bien Amigos, hoy estamos aquí la señorita y yo porque queremos hacer un video muy épico Como saben, como todos, siempre digo épicos, tienen razón Y hoy queremos saber de algo que a la señorita Pau, así como la ven Les voy a contar un secreto muy muy caro que apenas yo me di cuenta ¿Cuántos años creen que tiene? No tiene 18, no tiene 20, ¿cuántos tienes? 15 ¡Ay, ajá! Tengo 24 añotes y estoy muy orgullosa y feliz 24 años de pura sabiduría, experiencia No parece Hemos pasado por tantas cosas, tantos años de madurez, tantas cosas, la verdad Y pues la gente de ahora es medio... Está medio mensa Los millennials Exacto, los millennials Somos millennials, ok, pero es que hay de clases a clases Unos somos old y unos somos como que los nuevos Que son los emojis del... Y bueno, de eso vamos a hablar de eso Siempre hay una frase que reafirma otra cosa en todos los videos Hace tres semanas yo vine a León y estábamos Ferruendo y yo tomándonos unos tequilas, escuchando música A las cuatro de la mañana Y pusimos música de los noventas y empezaron así como a venir recuerdos de cuando estábamos más chavillos Y empezamos a comparar también de que ahorita los morros... No valen verga Exacto La música, digamos, por ejemplo música pop, más acá, entre pop, electrónica Estaban los Patrick Boys Las boy bands, ajá, eso iba, estaban bien perras, ¿no? que ahorita ser de nueve... ¿Es una boy band? Creo que sí ¿Cómo era esa época? Ah, está bien chido Tú eras un poco más vivida, yo apenas era un crío Tú ya estabas en la primaria yo creo, de hecho sí, ¿eh? ¿Cómo lo recuerdas? Dios, N.S.I.N.G., Spice Girls ¡Está muy padre! If you wanna be my lover, you gotta be my friend, never ever, never ever, never ever, never ever, never ever Estaban muy movidas, estaban bonitas Ahorita ya es puro que perreo y que puro timbao Que shaky, shaky, shaky ¿Cómo tumba la casa mami? Esas cosas, ¿no? Acá era tener algo bonito y te hacían mover Y las chivas se alucinaban No por ver el artista, sino por la letra Y decía, me comprende ¿Qué morra va a decir ahorita? Escucha la canción de, si pide que todo un dale va a decir Ay, me comprende Pues nadie, ¿verdad? Y también te hay que hablar de las caricaturas No tengo nada de malo contra las caricaturas nuevas Están, están padres Ahorita me gusta mucho Gravity Falls Shower, está, está muy bon Pero ves cada pendejada ya nueva Que están muy, muy pendejas Muy, muy pendejas, en serio Andas vias como que todo muy, muy bizarro Como, ¿cómo se llaman estos cabrones? Eh, Danny Stimpy Ah, BBC Box De BBC Box Estaban muy bizarras Anoche estábamos hablando de BBC Box Está bien perro Si nunca lo han visto, búsquenlo Sí, está, estaba muy, muy fumado Yo no he visto, Tío Grandpa creo que se llama Sí, no, nunca lo he visto Está muy pendejo Bueno, está chido, pero está muy pendejo Está, oh Como de que en serio los niños van a crecer viendo esto Pero, la neta, nosotros tenemos esto Ah, monstruos, ¿te acuerdas de eso? Sí, de Nickelodeon, ¿no? Ajá, bueno, la vida morena de Roku estaba como que muy satirón O, ¿cómo se llama? Invasor Sim Oh, mi Squirish Push Oh, mi Squirish Push Estaba como que muy de miedo También, este, las sombras aventuras de Billy y Mandy Ah, también está bien perro Creo que ahí fue donde acabó todo Ahorita ya es todo muy único y especial Yo he visto capítulos también de Hora de Aventura Que son algo como de miedo Están muy, muy, muy al pedo Ahora, también algo que fue muy bonito Esa vez que estaba con Pau Le puse esto, esto Este juego se lo puse a Pau Y casi llora Ya sé Te puse eso en la consola Y fue como que un wow ¿Saben qué es lo malo? Que ya no sabía jugarlo Ya sé, se me había olvidado Y yo así, ¿qué carajo pasa conmigo? Y ahorita como que los videojuegos Es lo que siempre digo a veces Por ejemplo, en el video de la DAL Los videojuegos de ahora son muy exclusivos Y la mierda y todo eso Antes no, era muy sencillo Pasar un nivel y esto y lo otro Y estaba entretenido Estaba bonito Pero no, ahora ya no Ahora puro pinche niño rata campero Que la verga Que tengo que hackear esto Para desbloquear esto Y comprar esto Exacto Y luego se atoran Y luego lo van a buscar a internet ¿Cómo pasar esta madre? En nuestros tiempos Teníamos una revista de Club Nintendo Y ahí veíamos apenas Cómo se veía eso de la trampa La gente tiene que evolucionar Pero nosotros nunca lo vamos a hacer Nunca Así como nos vamos ya de hardcore Y todo eso Seguimos siendo los mismos chaburrucos De siempre Sí Hashtag chaburrucos forever Yo sí me declaro chaburruca Los dos me declaramos chaburrucos No sabes la cantidad de personas De mi edad Que no sé Ya están casados Tienen hijos Y me ven a mí Haciendo videos para YouTube Y se quedan así de Paso el pop popu Ajá Porque no buenos momos en internet La gente Ajá La gente ve cómo Cómo creer a su hijo Cómo ver las finanzas Yo no Yo busco buenos momos En sectas y royal Y todas esas cosas Ajá También había Una mercadotecnia Por decirlo muy buena Los chetos Costaban dos varos La gente no se cree Ese mito Y sí es cierto amigos Costaban dos putos pesos Y esta no Pues ya Ya todo vale Así que tocaron Los rancheritos A 50 centavos Sí Lo recuerdo perfectamente Y la comprueba Porque estaban muy baratos Y para ese tiempo Era como que 5 pesos Y era toda la semana De lo que recibías No estábamos tan rucos Pero en esta Estaba muy cabrón Luego también Las cámaras instantáneas Estas chiquitas Ay qué bonito Nunca le tocaron Sí Aunque sí Era más caro La fotografía y todo eso Y ahorita Cualquier morro Tiene cámaras Ya cualquier morro Ya cualquier morro Se cree fotógrafo Ah No hay que saberlo O sea Lo voy a admitir En cámara Le tenía un amor A los tazos Ay los tazos Yo nunca quería jugar ¿Sabes? Neta no No los querías rayar Déjate rayar Eran muy exclusivos Que me salía Yo como que los coleccionaba Yo como que hacía esto Porque no quería jugar nunca Estaban muy bonitos Especialmente los de Pokémon Cuando te salían de a dos En una misma bolsita Está bien Eso era como que Mejor día de mi vida Era un arte De coleccionar estampitas Ah sí Los coleccionadores Los álbumes de estampas Nosotros tenemos el de Pokémon ¿Verdad? Sí Yo tengo el de Pokémon lleno Uno y medio Uno lleno Y los demás con las repetidas Con esa línea Yo la amo Ah yo te amo más Recuerden Este Y el Chipeo entre Pau y Miguel ¿Cómo se van a llamar? Ustedes van a decidirlo ¿Queremos algo bonito? ¿No? Ya sobra Bueno Vean el canal de Pau Por favor Vayan a verlo Pau de Reza Hay muchos muy épicos Muchos demasiado Diría yo También los de su crew Ah sí Del crew Maquinola El crew Maquinola Nos vimos en la madre con ellos Ha pasado indirectas Muy directas De Ani Ani también te amo a ti Es que si tienen Facebook Entra a la página que está abajo Y tienen like Y si tienen Twitter Mejor síganme Así platicamos Y todo ¿Algo que decir? No Que gracias por invitarme Y todo cool Los quiero Pau 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 Miguel Pau Esa cosa Este fue todo el video de hoy Y Adiós Pau 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 Pau